Ya estamos listos para la cocina con el chef Danilo Ventura y vamos a cocinar, chef, bienvenido, un cevichito. Muchas gracias. Sí, claro, vamos a preparar un ceviche de pescado. Excelente, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos? Pues primero vamos a utilizar un filete de pescado, cilantro, aceite de oliva, limón, vamos a utilizar cebolla morada, rábanos, tomates, sal y pimienta. Perfecto, y entonces vamos a la hora. Bueno, sí, primero vamos a iniciar con el tomate, vamos a utilizar primero los vegetales, que son los que vamos a cortar bien fino, vamos a iniciar con el tomate, lo vamos a cortar. ¿El tipo de pescado que tenemos que comprar? Fíjense que los ceviches se puede utilizar cualquier tipo de pescado, pueden usar boca colorada, lenguado, curvina, pueden utilizar también dorados, qué rico. Dorado. Ahí depende de lo que nos alcance. Claro, y hay uno que también es muy económico y es muy bueno, que es la tilapia también, la pueden utilizar. Perfecto. Entonces acá se trata, esta preparación es bien sencilla, sinceramente es algo bien fácil, se cortan los vegetales en cuadros finos, y la cantidad que es. Todo para el mismo boludo, como todo lo vamos a ir volviendo. Claro, sí, esto realmente se coloca todo junto, no hay ningún problema. Luego lo que hacemos primero es, hay varias formas de hacerlo, pero este es un ceviche bien sencillo, bien rápido, para una tarde familiar y que se tenga un antojo, ¿verdad? Sí, por supuesto, cuando no tenemos antojos, todo. Siempre. No se necesita estar embarazado. Yo creo que el cuerpo te pide, el cuerpo pide lo que necesita, cuando uno tiene ganas de carne, tiene ganas de pescado, porque creo que el cuerpo te está pidiendo ese nutriente. Claro. Y sobre todo los ceviches, que son este tipo de comida bien sencilla, como le repito, este tipo de comida, no es algo que le va a satisfacer completamente, pero sí le va a quitar esas ganas de comer pescado. Sí, una entradita ahí para ver un juego. Claro. O simplemente cuando está solo, también puede hacer un ceviche. Cebolla morada. Cebolla morada. Se le puede poner también cebolla blanca, no hay ningún problema. Nosotros utilizamos cebolla morada porque nos gusta el sabor y el color, que también es un poco más de sabor dulce. Sí. Si la comparamos con la blanca, que es un poco más fuerte. Sí, es más fuerte. Hay gente que no tolera mucho la cebolla. Claro. Deberían de probar la opción de la cebolla morada, que es más suave, como usted está mencionando. Exacto. Bueno, y ahí estamos viendo bien picadito, bien finito, ¿no? Así es. Entonces, cuando ya se tiene listo todo el vegetal que se le va a incluir, podemos colocar el jugo de limón para que vaya macerándolo y vaya observiendo el sabor ácido. A todos los que hemos picado. A todos los vegetales. Nosotros ahorita le hemos puesto únicamente estos tres vegetales, ¿verdad? Pero hay gente, por ejemplo, que no le gusta el rábano, lo puede omitir. Ay, pero tan rico que es el rábano. Puede incluir otro tipo de vegetal que sea de su agrado. Por ejemplo, a mí me gusta el apio, ¿cómo sabe en el...? Ah, el apio también. En el ceviche. Este que le ponés aceituna. Exacto. Aceite de oliva. Bueno, usted trae hoy aceite de oliva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aceituna. O chile verde también, o un chilito jalapeño. O sea, todo eso le suma... ¿Qué creatividad? Le suma cuanto al sabor. Sí, y a lo mejor no tanto eso, sino el gusto de cada persona. ¿Verdad? Entonces acá ya lo tenemos... ¿Como marinándolo? Sí, marinándolo. Ese sonce lo vamos a colocar... ¿Ya con el pescado? Ya cuando el pescado esté acá. Vamos a cortar un poquito de cilantro. Voy a dejar una hojita por acá. Para la decoración. Sí, para ponerlo al final. Ajá. Siempre acostumbramos a colocar un... Un decoro de lo que... De uno de los ingredientes que se ha preparado. Sí, sí. Claro. Y que sea comestible, por supuesto. Luego, vamos a colocar el pescado. El pescado, de preferencia, tiene que ser el filete. Pueden hacer un corte, digamos, de un tamaño regular, para que no se nos... Pero este ya está cocinado. Fíjense que nosotros lo preparamos, lo precocinamos, justamente para poder acelerar el proceso. Sí. Pero también se puede... En crudo. Marinar en... Tenerlo en crudo y en limón. Claro. El limón lo cocina también. Claro. Le da sabor. Sí, esta es otra opción, dice. Sí. Así que aquí lo estamos colocando. Y lo pueden degustar. Entonces, el toque de sal y pimienta es al final. Sí, se lo vamos a colocar al final y lo vamos a mezclar un poquito. Yo creo que necesita un poquito más de limón. Le vamos a colocar un poquito más. El limón no se trae en jugo. Sí. Hay unos que salen sin jugo. No tienen mucho jugo. Pero en el caso de este... Sí, ese sí está bien. Tiene suficiente como para lo que vamos a necesitar. Luego la sal. Perfecto. Siempre la colocamos al final. Y se recomienda que uno vaya probando para que no se nos vaya a exceder. Y le agregamos. Es mejor que falte sal es que se nos sale la comida. ¿Y el aceite de oliva en este momento? Ahorita se lo vamos a colocar. Ese es lo último que le agregamos. Ese le da un toque rico. Sí. Y aparte le da un poquito de presentación también porque nos da brillo en la preparación. Lo hace un poquito más, más vistoso. Perfecto. Así es que acá tenemos... Ya está listo, ¿eh? Solo de presentar. Sí, este ya está listo. Miren, siempre hay que buscar buenos platos, platos presentables. Claro. Eso es bien importante porque nos ayuda con la presentación de lo que nosotros estamos... A la vista. Cocinando y como dice un dicho, ¿verdad? Popular, que la comida pues... Entra por los ojos. Entra por los ojos. Por todos los sentidos, porque el olfato también. Claro. Pero mira, ahí está ya listo. Solo lo vamos a poner en la decoración final para ir terminando. Ahorita le vamos a poner una... Ah, una rajita de limón. Una rebanada de limón. Acá. Para que nos... Chef, ¿dónde se le contacta para eventos? Fíjense que nosotros estamos en la Escuela de Alimentos, en el ITCA, prepáve. Estamos ubicados en Santa Tecla. ¿Y ahí puede uno pedir los servicios? Claro. De banquete. Ahí tenemos una cafetería escuela y un restaurante escuela, el mesón de Goya, que también es donde les atienden para los eventos sociales, eventos institucionales también. Y ahí está todo el estado. Gracias Chef Danilo. Mucho gusto. Que me acompañó hoy con este delicioso ceviche de pescado. Se los bendiga.